Nos vamos a la página de Google, buscamos WAPHO, le damos click, le damos donde dice admisión superior, nos vamos hasta la parte de abajo, en donde dice agrega fotografía digital, ingresamos en nuestra CUR, como carrera, en mi caso es licenciatura de enfermería en Oaxaca, ingresar, como se dice agregar o modificar fotografía digital, requisitos de la fotografía digital para la boleta credencial, características, tomada de frente con un fondo blanco, no use sombrero o algo que cubra su cabeza, no debe imponer sombras sobre su rostro, audífonos, dispositivos inalámbricos de manos libres o artículos similares no son aceptables, en su foto, si usted usa lentes normalmente, un dispositivo auditivo o artículos similares puede ser usado en su foto, no son aceptables, lentes oscuros o lentes polarizados, etc. El archivo debe ser en formato JPG, tamaño mínimo 150 x 200 píxeles y máximo 400 x 640 píxeles. El sistema valida las dimensiones y tamaños del archivo, en caso de no cumplir con las características descritas, el sistema no permitirá subir la fotografía. Le damos en siguiente y donde dice avatar y agregamos nuestra fotografía. La foto que tomas es demasiado grande y te marca error, te recomiendo que hagas un screenshot de la fotografía o sea una captura de pantalla y así ya disminuirá el tamaño. La foto que tomas es demasiado grande y así ya disminuirá el tamaño.